¿Vale o no? Vale, pues vamos a hacer un banco, que me apetece Vale A tiros A tiros, vale Vale, tenemos que planar ¿Dónde queréis dadores de tiros? En algún sitio escondido Vamos al banco de paleto y le damos de tiros En el poblado hippie Vale Pues vamos a... ¿En el poblado hippie? Sí, en el de paleto, sabes que te digo Vale A la que entren les reventamos Entra el coche y ya está Hay gente en el Badulaque, ¿eh? Nos estamos dando vueltas Me los subo, ¿eh? De una Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos y al coche rojo Ahí Al rosa, venga Al rosa, va Vamos a los... Vamos a los Badulaque Eso es algo Nosotros Nos vamos con esto, ¿eh? Sí, que es ahí, sí Espérate tú, el de la pistola Quieto, quieto El del borro Venga A tirar la pistolita Nosotros vamos a... A tirar la pistolita ahí en los arbustos Eso que tenéis ahí Y luego la recobéis tranquilamente Que nosotros no queremos hacer nada Tira la puta pistola ¿Qué haces? Retrasado ¿Qué es tonto? 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 No estamos secuestrando para nada Joder Esto para mí Esto para mí Y la navajita para mí Hay un tío, hay un tío ahí en el arbusto Sube ¿Este? Sí, este Y vamos a un banco No te preocupes, hostia Sí, no estoy preocupado Pues solamente Mira, al que le he quitado la pistola Luego se la devuelvo Pero es que macho Súbelo Y súbete al coche Y nos vamos a paleto Colócate tú en el sitio Entro yo con ese Tenéis que hacerlo rápido Sí, sí, no No te preocupes Eh, una moto, una moto Moto, moto, moto Para adentro, para adentro también Súbete al coche rosa, porfa Sube, sube al coche Que te subas al león Al rosa Si tienes un arma Escóndenle en el arbusto Rápido, rápido Va, va, va Va, va, va A paleto, va A paleto de uno Decirles que es un robo Que son fichas de intercambio Ya lo sé, ya lo sé Eh, tenéis arma La chica Vosotros lo habéis tirado Sí, tengo un arma No nos queremos para nada Eh, vale Eh, pe, pe, pe ¿Dónde giraste? Si izquierda, sí, ¿no? Pero a eliminar Vamos un poco juntos Eh, vamos a ir a un banco Eh, la guardo en el manetero del coche Y luego la devuelvo, ¿vale? Perfecto, perfecto Hostias ¿Y cuánto pilla esto? Eh, a ver Velocidad punta No mucho Aceleración Muy rápido Solo son para dárselo a la policía Me cago en Dios Pero mola, tío Porque son cuatro plazas Y está guapísimo Pues eso Vale, 222 mil ¿Cuánto te costó, más o menos? 222 Vale, vamos a entrar todos al banco Creo que me lo voy a pillar, eh Está guapo Si tenéis pasta Yo creo que es una buena inversión Vale, chicos Muchas cosas Mira, Igor El padre de Igor El padre de Igor, eh El padre de Igor A lo viello, eh El cabeza era mi primo Vale, pues empiezo ya, eh El pueblo es peligroso Hay mucha bicha, eh Yo no No, no El de El de los desnudos No, el otro Vale, vale, vale Vale, vale ¿Sabes cuál te digo, no? El de enfrente El vago de paleta Uy ¿No me pasa? Vale, vale, voy para allí Tienes que mandar la ubicación A mi hijo A mi hijo Jaquea, jaquea, primo No, a mí, a mí Voy a recoger A alguno, ¿no? Suena como Mercadona Cuando pasas el producto Sí, sí Suena Sí, sí Suena Sí, sí, totalmente Podríamos comprar un banco Podríamos abrir un banco Y llamarlo Yo tengo que recoger a vosotros Con la T Y dar a la gente que lo robe Sí, sí Róbatelo Por cierto, más tarde Tengo que hablar con vosotros A las banco, que nunca he hecho uno Perfecto Sí, vale, pues vente Bueno, pues entra todo Entra a los cuatro Yo espero en el pueblo Tomando ubicación allí Vale, vale, vale Tico, 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 tico ¿Qué pasa? Pues aquí Buenas tardes Ahora estoy algo de dinero Para las molestias Ningún problema No, no, otra Tú, 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 tú Tú, tú, tú Gracias Dios, dinero Vale, vale, vale Claro, el niño no se puede poner No Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero si yo al niño lo vi Está votando en las elecciones Mira cómo voy ahora Ah, vale, vale, vale El crecimiento es diferente Para la gente Claro, claro Tiene una vocecilla así Eso de fumar joven, ¿eh? No, al revés Si fumar a joven Tendría una voz todo grave A mí me decían Si fumas no crecerás Y si vas al gimnasio también Claro, porque si vas al gimnasio Te quedas chiquitito Y yo dije Pues de puta madre Una excusa para no hacer nada ¿Sabes? Claro, claro Me regalo por la molestia Gracias, hombre Caballeros, ¿me escuchan? No, no te escucho Soy sordo Hola, buenas tardes Que pueda hablar con alguien Que no sea deficiente, por favor ¿Y vosotros? Vale, fácil Tenemos tres rehenes Como puedes ver Dos chicos y una chica Vale Te quito el interceptor Por tres rehenes Venga, más cosas No quiero el interceptor fuera Lo quiero dentro Ok Quíratelo si quieres Te quito el tanki por un rehen Venga, más cosas ¿Me vas a decir tú? A ver Parece que estés robando tú, ¿eh? De verdad Estás citando posibilidades Vale, escúchame Quito el helicóptero ¿Qué te parece? Cinco rehenes ¿Pero qué dices? ¿Tú qué te has fuma? ¿Qué te has fuma? Vale, pero a ver ¿Están bien? ¿Habéis comido bien? Sí, están bien Sí, están bien ¿Quieres que se levante alguno A acercarse aquí? Sí, por favor A ver, que se levante uno Se levante uno El que sea Chaval, ven saliendo Que no te van a hacer nada No te preocupes ¿Cómo que ven saliendo? ¿Pero tú de qué vas? No, no, no No puede salir No puede salir Ah, vale, vale A ver, no queréis hablar con el rehen Está aquí Tienes diez segundos Os han tratado bien ¿Habéis comido? ¿Han hecho algo? Increíblemente bien ¿Pero dónde va con la carabina El Michael Jordan ese? Cinco segundos De acuerdo Vale, vale Perfecto Mira, te quito el helicóptero Por dos rehenes Por dos rehenes A ver Déjame mirar ¿El SMG? Mucha, ¿no? ¿Carabina? Sí Quitamos el helicóptero ¿Por dos rehenes? Está vivo Sí Vale, perfecto Te dejo que elijas los rehenes Tú y todo De acuerdo Venga, puedes sacar el rehen Venga conmigo Ir montandos Ir montandos Yo me quedo con el rehen Mis compañeros están todos los montados Ya Lo voy a cachar De acuerdo Perfecto Sí, no llevo nada ¿Quinturones? Vámonos Vale, estamos saliendo Vale Acabamos de salir actualmente del banco Pero no íbamos a ¿Me escuchas bien? Cucho, muy bien Vale, perfecto Acabamos de salir Sí, me habéis escuchado vosotros, ¿no? Tenéis que intentar vosotros Coger, meterse al aderezo E intentar vosotros Pillar la altura Que como nos pillen ellos la altura Aquí estamos la mierda Vale, vale, vale Es el pueblo de los desnudos, ¿no? No, aquí, aquí al lado Os he mandado la habitación a todos Es donde nos liamos tiro con los pan bimbo Cuando os tirasteis Os liasteis a tiro No lo sabía Entramos En tres Dos Uno Estamos debajo del túnel Entramos Estamos dentro Vale, necesito a dos Que vengan por aquí conmigo Dos, dos, dos El que tiene la paz es que intenta irse Yo lo tengo también Ve a una moto, entra a una moto Lado de la izquierda Me muevo, me muevo, me muevo Pues que ya Muertos de la moto Vale, vale, vale Buah, es que le di un montón, ¿eh? Y si hayas llevado todo el dinero, ¿no? Sí, lo llevo, lo llevo yo, lo llevo yo Vale, cuidado, cuidado Seguimos Echan detrás de la caseta, reventado Cuidado, lo tienes debajo No Detrás de la caseta Lo he picao, lo he picao ¿Todos bien? ¿Cuántos habéis bajado? Eran seis, ¿eh? Yo me desnudo, me desnudo Mejor Eh, falta uno, falta uno Queda uno Quedan dos, quedan dos Fuera, fuera Queda uno, les comemos Fuera, fuera, fuera ¡Vamos, me cago en Dios! ¡Vamos! Al León y fuera, venga Al mismo coche, va, va, va Cayó alguien Chicos No, nadie, nadie Estoy bien, estoy bien, estoy bien Todos, venga, todos, fuera Déjame, déjame a mí conducirlo Vamos, ya está, está abierto Venga, fuera, 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 fuera Vale, eh Calvo 2 ¿Tienes vehículo de escape? ¿Tienes vehículo tú ya? Sí, yo tengo la moto Vale, perfecto ¿Están ya, chicos? Sí, estamos ahí Vale, vale Hola Venimos, somos de Just It Que nos han pedido una entrega de pistolas Correcto Estaba esperando el delivery Que me atropella, cuidao Muchas gracias Buen servicio, eh Muy rápidos Nada Muchísimas gracias Estamos intentando cumplir con los plazos Que vaya muy bien el día Adiós 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 ¿Lo veis normal? ¿Lo veis normal? ¿Cómo que me ha hecho tu compañero? Qué fuerte, ¿no? Qué mal ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! Vámonos No he entendido Este no he entendido Pero ¿por qué no persigue a la policía? No lo entiendo Vamos por ahí Explícale la lección a este Este tiene que ser cadete o arco Eh, ¿qué hacemos con nuestros polis? Le vamos a pegar un tiro Sí Aquí abajo, ¿queréis? Yo tengo la SMG encima aún Con más razón No te bajes Sube, sube Mira, mira cómo le vacilo Mira cómo le vacilo Ha visto que tiene miedo Que no respeten Para, para, para Vale, vale Estamos bien Estamos bien No vale los cargadores Me da igual A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Anda, otro container Mira donde te merece Echa a espabilar Toma por culo Que no volváis Poli, 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 poli Escucho, poli ¿Dónde? Estamos No sé dónde Estamos Por la zona industrial ¡Hostia! Vale, vamos, vamos Dos fuera, dos fuera Vámonos, vámonos ¿Te sigue? Están fuera, están fuera Vámonos Vámonos, vámonos Sube, Juan Vámonos Fuera, fuera, fuera Vámonos 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 Vámonos